Buenas noches, mis queridos amigos. El día de hoy tenemos una espectacular invitada con ustedes. Solamente María, para que vean ustedes. Como la novela, simplemente María. Simplemente María. Y nuestra queridísima amiga, Reina Esther. Hola, Chiqui. Hola, María Ángel. ¿Cómo estás? Hola, Reina. Todo muy bien. Gracias a Dios. Pura vida. Bueno, pues el motivo de esto es darles a conocer a cada uno de ustedes lo que hace un artista. Para menos vivir por vivir. Ay, mira. Tengo invitada, ¿no ves? Ya se vino a colar. María Ángel, ¿tu nombre artístico es María Ángel o ese es tu nombre real también? Mi nombre artístico es María Ángel Rey. Mi nombre de pila es María de los Ángeles Reyes. Entonces es todo como un resumen de mi nombre. Se oye muy bien. Muy bonito. Gracias. Desde chiquita yo me quería llamar María Ángel. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué María de los Ángeles? ¿Por qué no María Ángel? Pero bueno, es que yo iba a ser Miguelito. Yo no iba a ser Mari. Ah. Es que somos seis hermanos y yo soy la última de seis. Entonces eran tres mujeres y dos hombres. Se supone que por orden seguía otro varón. Y en aquellas épocas era verdad, que ver el sexo, que todo esto. Entonces yo era Miguelito. Les tomé por sorpresa. Y entonces pues ni modo ponerme el nombre de la mamá y de la abuela María de los Ángeles. A las prisas, a lo que saliera, a lo que primero se les ocurrió. ¿Y desde qué edad descubriste tu talento artístico? Pues mi mamá dice que desde antes de hablar yo ya cantaba. Yo recuerdo así muy claro que a mis seis años, cuando entré al kinder, ya ves que siempre le hacen a uno la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía cantante. Luego cuando tenía como ocho años empezó a salir al aire unas caricaturas de unas cantantes, que son mis favoritas, yo las amo. Se llaman Jemmy de Holograms. Ay, ya. Este, entonces yo dije, yo voy a ser como ellas y yo andaba ahí por todo lado tocándome la oreja disque para convertirme en la cantante y así. Y desde, pues sí, desde muy chiquita siempre fue la pasión la música. Este, pero eso fue como ya cuando, cuando vi esas faulas, entonces dije, ok, sí, esa es la carrera que yo quiero. Yo quiero estar en conciertos, yo quiero estar en escenarios. Ya no es solamente que me gusta cantar, sino quiero todo lo que implica ser cantante. ¿Tú terminas tu preparatoria y entras a estudiar música o cómo es tu recorrido? No, yo terminé en Costa Rica, este, no había muchas escuelas de música ni nada de esto en aquella época. Entonces, y yo vivía en un pueblecito en el campo. Entonces, cuando yo terminé, saqué mi bachillerato, cuando terminé mis estudios, me fui a la capital, me fui a la capital a vivir. Y como al, como a la semana más o menos de estar ahí, ya bueno, yo fui allá y participé en un concurso de canto que era, que, bueno, yo digo que las cosas de Dios cuando deben de ser son. Entonces, había este concurso de canto y cuando yo fui, cuando me tocaba mi audición, resulta que llegaron las cámaras de televisión para sacar una cápsula sobre el concurso. Y me tocó a mí ser la que estaba cantando cuando estaban haciendo la cápsula. Entonces, yo salí en Televisión Nacional, cantando mi pedacito de canción, un productor me escuchó, yo seguí en el concurso, gané el segundo lugar en ese concurso, y me regresé a terminar de estudiar. O sea, fue antes de terminar. Me regresé a terminar de estudiar, ya me faltaba nada más ir a mi graduación. Cuando yo me graduo, me habla un productor que me vio por la tele. Y me dice que si me interesa cantar con un grupo. Yo le dije que sí. Entonces, yo me fui a la capital a cantar. Ya, a la semana yo ya estaba cantando con un grupo. Este, y a partir de ahí, estuve con ese grupo unos tres meses más o menos. Me enseñaron muchísimo porque yo era como la chiquilla a la que le gustaba cantar y cantaba bonito y entonada, pero me faltaba mucho conocer sobre, tanto sobre la música como sobre ser artista. Entonces, como a los, más o menos como a los tres, tres, cuatro meses de estar con este grupo, me hablaron de un grupo muy reconocido de Costa Rica que se llama Taboga Band. Y con este grupo empecé a hacer carrera. Ya con ellos me quedé, estuve casi cuatro años con ellos. Cuando yo renuncio de Taboga, me hablan de otro grupo que había sido muy famoso en los ochentas, pero se había como, se estaba perdiendo, digamos, ya lo que fue este grupo de baladas. Estaba desapareciendo y ellos querían como darle un aire nuevo. Su cantante principal se había ido a vivir a Estados Unidos y no tenían una voz principal definida. No tenían ahorita como, o sea, no tenían un norte. Y al yo dejar de trabajar con este grupo famoso, pues dijeron es aquí. Entonces me hablaron a mí, firmamos con una disquera, grabamos un disco y el disco se llama Ángel. Y la primera canción que sacamos fue Cumbia, también se llamaba Ángel, la primera canción que sacamos a la radio. Haz de cuenta que llevamos la canción, digamos que hoy llevamos la canción a la radio y hoy por la tarde ya estaba sonando. Y nos habían dicho que íbamos a tener que esperar como una o dos semanas y ese mismo día la sacaron al aire. Mira, otra compañera aquí. Y entonces empezó a sonar la canción, empezó a sonar y se convirtió en un éxito a nivel nacional que estuvo en festejos de fin de año de Costa Rica, festejos televisados, en la radio por mucho tiempo. A la fecha que ya pasaron 20 años, todavía siguen pidiendo, bueno, 22 años más o menos, todavía esta canción la siguen pidiendo a la radio. Todavía me siguen mandando amigos. Mira, es que alguien pidió la canción a la radio y sigue sonando muchísimo. Fue como el éxito de mi vida. Tuve muchos conciertos, tuve muchas entrevistas, tuve un inicio de carrera artística muy bonito. Salté a la fama muy rápido. Entonces eso fue muy lindo. Pasaron los años, me fui a vivir a la playa, ya tenía mucha experiencia, así que me fui a cantar en un hotel de playa. Allá me casé, tuve un bebé, que ahorita tiene 17 años. Es un bebé. Sí, un bebé. Todavía es mi bebé. Ya ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Tener un hijo. Llegan a ancianos y siguen siendo los bebés de la casa. Sí, bueno, y es el único, además. Después de eso nos venimos a vivir a México, a Ciudad de México. Tenemos 10 años viviendo acá y pues aquí andamos cantando en todas partes. Obviamente, no al nivel que... Te interrumpo, dices en plural, andamos cantando. ¿A quiénes te refieres? No, es una forma de decirlo. En realidad vivimos acá mi mamá, mi hijo y yo. Pero me refiero a que andamos por todas partes. Mi hijo me ayuda. Él no canta profesionalmente, le da pena. Pero sí me apoya y me ayuda de repente programar la música. Algo así como mi manager, digamos. Porque ya sabes que cuando uno está cantando, en los lugares, cuando la gente te quiere pedir una tarjeta, te quiere pedir tu número, te quiere pedir una canción, lo que sea, y estás cantando, no te lo pueden pedir a ti. Entonces, cuando va mi hijo, ellos se dirigen a él. Entonces, es como mi asistente. Entonces, ahí anda él conmigo también trabajando. Y si tenemos 10 años de estar en esta hermosa tierra, México, obviamente no tengo el nivel artístico o, digamos, la imagen que tenía en Costa Rica, porque estamos hablando de que es una ciudad muy grande, es un país muy grande, en donde hay que trabajarle bastante para poder alcanzar este reconocimiento, ¿no? Sí, el nivel, digamos, el nivel no tanto, porque el nivel ya lo traigo, gracias a Dios. Yo digo que hay dos formas de ser artista musicalmente, hay dos formas. Y a veces se pueden combinar, otras veces no. En mi caso, yo aprendí en los escenarios. Yo aprendí con los músicos que me iban explicando cómo se hacían las cosas, que yo sabía hacer voces y yo no sabía cómo se llamaban esas voces. Entonces, los músicos me explicaban, esto es una segunda, esto es una tercera y esto que estás haciendo y así. Porque yo traía como el talento, pero no sabía cómo se llamaba lo que yo hacía. Entonces, aprendí muchísimo ya en veinticantos años de carrera, he aprendido muchísimo, te digo que ya llegué a probar lo que es la fama y tener ese nivel, pero aquí tienes que venir humildemente cuando llegas a un país tan grande, tienes que venir con los pies sobre la tierra y la humildad de decir, vengo a empezar de cero porque aquí no me conoce nadie. Y aguantas o te regresas. ¿Tienes información? ¿Has tenido en algún momento de tu carrera un coach vocal? He tenido, sí, porque estuve en La Voz, en La Voz México. Hace dos años estuve en La Voz. Sí he tenido personas que saben mucho de música y que me han como apoyado, asesorado, enseñado muchas cosas. Tengo piano, tengo guitarra y siempre digo que voy a aprender a tocar, pero el tiempo no me alcanza porque de repente trabajo prácticamente de lunes a sábado, canto de lunes a sábado. Entonces, pues ya sabes, entre ser mamá, el dedicarle tiempo a la casa, a la familia, que a las compras de la casa, me gusta mucho diseñar y coser. Entonces, cuando tengo un ratito me pongo a hacer vestidos, a hacer mis vestuarios. Luego los días que tengo que trabajar, luego tengo que sacar tiempo para ponerme a ensayar también. Son muchas actividades todos los días, entonces es complicado sacar el tiempo que debería hacerlo para aprender a tocar un instrumento. Porque sí lo he intentado, pero luego me desespero, yo quisiera como aprender en dos días. Entonces me desespero y digo, ay no, pero es que tengo que hacer tal y cual cosa y no estoy haciendo esto y no estoy aprendiendo. Entonces sí, sí, soy muy indisciplinada en eso. ¡Oh, terrible! Soy muy aferrada cuando me gusta algo, pero coño, que me cuesta la disciplina. Oye, cuando, cuando platicamos, nos comentabas que te gusta, o sea, cantar, tener un repertorio de todos los géneros para llegarle a todos los públicos. Exacto. Pero, ¿de todos esos géneros hay alguno en especial que te guste más? Ay, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y es tan difícil de contestar porque es que todos los géneros tienen su algo. Te digo que en los grupos que canté, este, me enseñaron a interpretar cada género como se interpreta. Entonces, por ejemplo, ay, mío, quítate. Fíjate que mi gata tocó el celular. Este, por ejemplo, no, vaya para allá, vaya para allá. Este, ay no, y me contestan, son bien peleonas conmigo. Se enoja que las quite. Entonces, este, por ejemplo, cuando cantas una salsa no le llevas el mismo frase o el mismo feeling que cantar un merengue, que cantar una bachata, mucho menos que cantar una balada. Y aún en las baladas, este, hay formas diferentes de interpretarlas porque están las de despecho, las de dolor, las de enojo, las de alegría, las de amor. Entonces, cada canción tiene su, su personalidad y uno tiene que meterse en esa personalidad y aprender a, a interpretarla de forma que la gente sienta, no lo, no solo lo que uno siente, sino lo que sintió quien la escribió en el momento que vivió lo que escribió. Entonces, no es solo pararse a cantar, no es solamente pararse y cantar bonito y entonadita, implica mucho. Este, y tal vez por eso yo me apasiono con cada, cada género que canto, con cada canción que interpreto yo me apasiono. Entonces, es difícil decir, este género me gusta más que aquello, esta canción me gusta más que aquella, porque como que cada una tiene algo que, que me, me enamora, que me apasiona para cantarla. Te puedo decir que me gustan mucho los clásicos en inglés, los clásicos del rock, del pop en inglés, me gustan muchísimo, porque crecí escuchándolos, pero lo mismo me gusta cantarte una salsa que una cumbia, porque disfruto bailándola. Lo mismo me encanta un vallenato, porque los vallenatos tienen una cosa que se te mete a los huesos. Entonces, no, no te puedo, no te puedo decir un género favorito. La verdad, es muy complicado y hasta el día de hoy no he podido con eso. Esa es como la pregunta que no he podido ser totalmente específica. Y de tus producciones musicales, ¿cuántas, desde ese primer inicio con Ángel, cuántas han habido en el camino? Tengo, tengo escritas muchas canciones, tengo compuestas muchas, hay muchas que no les he hecho arreglos, otras ya las he grabado. Tengo, hay una que me gusta mucho que se llama Quiero Bailar, pero me gusta porque es un ritmo como tipo reggaetón, pero, pero un poquito árabe, pero un poquito flamenco. Entonces, me gusta esa fusión de géneros que se hizo en esa grabación. Y luego la letra, no le he hecho videoclip porque quiero regrabarla, porque esta canción la compuse hace unos como ocho años tal vez, y la grabé, pero nunca la saqué al mercado. Entonces, ahorita estoy viendo la posibilidad de volver a grabarla con un arreglo un poquito más fresco y hacerle un videoclip que quiero hacérselo en Cancún o Acapulco, porque es muy así, muy playa, muy playa, pero digamos atardecer, anochecer en el mar, una cosa así. Dice, de hecho, la primera estrofa dice, poquito a poco llega la noche, la luna ya se asoma y se refleja en el mar, como pantera, poquito a poco has hecho, voy silenciosa, no te me escaparás. Mis garras listas, la adrenalina fluye, no te preocupes, no sufrirás. Ahí va, más o menos así entonces. Es una buena mezcla de ritmos, está como medio aflamencado, medio oriental, como la trópica. Está muy rica, sí, sí, sí. La fusión está muy rica y dan muchas ganas de bailar, pero además la letra es muy, muy de atardecer o de anochecer en la playa, porque habla de eso, habla de la luna, habla de que me siento como una pantera y que te estoy acechando y bueno, ya sabes para qué, ¿verdad? Entonces, ahí te lo dejo de tarea. ¿Hay composiciones tuyas que hayan grabado otros artistas? No, no, no le he dado mis canciones a nadie de momento, porque primero quiero grabar mi disco con ellas, ya después vemos si algún artista quiere alguna, ok, pero yo primero quiero tenerlas grabadas yo, porque son, casi todas son historias muy personales. Tengo una que se llama No cambiaría, que sí está muy, está muy bonita, pero está como muy, muy sentida, dice, pues solamente el coro lo dice todo. No cambiaría por nada del mundo, las últimas 24 horas, porque es difícil que exista algo, mejor que amarnos y gastar la noche entera, y amanecer acariciando tu piel, despiertan tus ganas de amarme otra vez. Tómame, tómame de nuevo, compasión y deseo, abrenme las puertas que desnudan... Ay, ya se me dejó mucho tiempo de no cantarla, pero bueno, esa la tengo grabada, pero tampoco la saqué, porque yo quiero completar mi disco de canciones inéditas. Antes de sacar mis canciones, solamente saqué una de mis composiciones, que se llama Vuelve, y las otras las quiero sacar en el disco completo, es como mis vivencias. ¿Quieres grabar como independiente o como...? Ajá, de hecho sí, siempre he grabado independiente, solamente cuando estuve con este grupo fue que firmamos con disquera en Costa Rica, pero todo el resto de mi trabajo lo he hecho de forma independiente. ¿Cómo ves tú el tema de estar vinculado a una disquera y no estarlo? ¿Qué has visto tú en este tiempo? Pues mira, yo siento que siempre es bueno tener el apoyo de una disquera, pero en estas épocas que estamos viviendo ya no es tan indispensable, puede ser importante, pero no es tan indispensable, porque con las redes sociales y un poquito de dinero, y ni siquiera tiene que ser mucho. Si tienes un buen material y tienes redes sociales y puedes pagarle a las redes sociales, y puedes mandar esa música para que la escuchen, independientemente de que tengas apoyo o no apoyo de una disquera, puedes llegar a hacer una buena carrera. ¿Por qué razón? Si tienes un buen material, a la gente le va a gustar y la gente te va a seguir. Y la gente te va a seguir y va a llegar el momento que la gente te va a querer ir a escuchar a tus presentaciones, porque ya te conocen, cosa que no había hace 20 años. Hace 20 años era muy diferente y sí era muy importante el apoyo de una disquera, de un manager, que, como te digo, no es que no sea importante, pero ya no es la única forma de llegar. No. Hemos visto muchísimos cantantes que han salido de YouTube, por ejemplo, y que han hecho tremendas carreras, y son ídolos a nivel internacional. También hemos visto muchos que no cantan nada, pero han hecho una carrera. Igual, imagínate. ¿Sabes qué es lo que se me hace injusto? Lo que a mí se me hace muy injusto es que muchas veces en las redes sociales, para hacerse viral y para hacerse famoso, hay que hacer el ridículo, y muchos queremos mostrar talento y no ridículo. Exacto. Esa es la parte que yo digo. Y fíjate que hay veces la música actual no tiene casi sentido. El ritmo es pegajoso, porque le gusta a la gente, a la gente joven, pero las letras son tan insignificantes que no dejan ninguna enseñanza a la gente joven. Ajá. Y de tus redes sociales. Ajá. ¿Por qué no nos comentas cuáles son las cosas? Mis redes sociales. Pues en mis redes sociales, en todas las tengo con el mismo nombre, porque es más fácil. Me complico menos las cosas. Ah, no, en Instagram estoy como tal, en TikTok estoy como tal, no. En todas yo estoy como Mari, con Y, Mari Ángel Rey, oficial. Entonces ahí me encuentro en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en todas partes aparezco así. Qué maravilla, para que todos los que nos están escuchando le den el apoyo a Mari Ángel. Mari Ángel, ¿cómo fue tu experiencia en La Voz México? Pues mira, muy bonito. La verdad es que fue una de las experiencias más interesantes que he vivido, porque yo hice mi audición y entre, me dijeron que eran como 5.000 audiciones más o menos, y yo quedé entre los 300 de esos 5.000. Entonces, después de esos 300, había que pasar ya por el filtro de los jueces, los filtros televisados, las audiciones, y quedé en esas, entre los que escogieron ahí. No recuerdo cuántos eran, pero bueno, quedé entre ellos. Y para mí fue increíble, porque pues ya ves, yo soy extranjera, no fui con ninguna palanca, como le dicen acá a nosotros, este, en Costa Rica le decimos argolla, cuando va recomendado por alguien y que, porque muchas me dijeron, este, no, yo vine porque a mí me llamaron para que viniera, porque soy amiga de tal o cual, y entonces yo decía, bueno, pues esas, esas se van a quedar más tiempo. Y de hecho, así fue, los que iban recomendados, obviamente se quedaban más tiempo. Entonces, yo me sentía súper contenta de decir, yo no vine recomendada por nadie, yo vine por mi propio pie y quedé. Y este, a partir de ahí yo ya me sentí una ganadora, yo sabía que no iba a estar en la final, porque pues ahí no llega cualquiera, ¿verdad? Pero yo dije, yo voy a disfrutar el camino, no, no me interesa la meta, yo quiero disfrutar el camino, porque no sé cuánto voy a durar. Entonces, los programas que estuve, los disfruté increíblemente, los disfruté demasiado, hice amistades, este, ahí nos coachaban, así, no, no la, no la supuesta coach, o sea, Belinda, que era la, nuestra coach, no era la que nos, nos coachaba, realmente había otros profesores de canto ahí, que eran los que nos hacían calentamiento de voz, que eran con los que compartíamos prácticamente todo el tiempo. Vaya mío. Y después, este, también estábamos un ratito con ella, pero era muy poquito. Pero bueno, yo digo, lo importante es sacarle provecho a todo lo que se estaba viviendo ahí, lo importante es, este, tener las imágenes de todo lo que uno vivió ahí, de todo el tiempo que uno estuvo, de todo lo que se aprendió. Y también, pues, obviamente los contactos que se hacen, eso es muy importante. ¿Qué puertas se abrió ese programa? Pues, mira, honestamente no te voy a decir que, ay, que ya entré a televisión por ellos ni nada de eso. Primero, es grandioso haber salido en Televisión Nacional, imagínate la millonada de personas que, que vieron el programa, que me vieron en ese momento. Eso en primera fue muy bueno. Segundo, obviamente yo sé que yo tengo un nivel mayor al que estoy manejando acá porque no tengo los contactos, pero ahorita el que yo haya estado en la voz cambió muchísimo mi imagen ante la gente, mi imagen profesionalmente. Yo ahora cobro un poco más por mis presentaciones, voy a lugares a los que antes no iba porque no me conocían y ahora, como estuve en la voz, entonces, no, ella estuvo en la voz, ella estuvo con el equipo de Belinda, entonces me llevan a lugares más importantes y, este, pues, seguimos trabajando en, en avanzar, pero realmente, aunque no me hizo famosa la voz, este, sí me ayudó bastante en imagen, con respecto a imagen. Por tu registro, Kai, ¿cómo está clasificada tu voz? Yo soy mezzo, mezzo-soprano. Correcto. Cuando mi voz está bien. Ok, mezzo yo no sé nada. O sea que no, no, las sopranos son las más agudas, las que cantan más hasta arriba. Yo, digamos, tengo una voz media, intermedia. Yo creo que es una voz normal, bastante normal, pero fíjate que yo he aprendido una cosa y es que no es qué tan agudo cantes, sino qué tanto hagas sentir a la gente. Así cantes, he escuchado las voces más básicas que te hacen llorar. Entonces, este, es bueno tener un buen rango vocal, es maravilloso, pero si no sabes interpretar, si no sabes tocar corazones, de nada te sirve tener la voz más espectacular del mundo. Exacto. Exacto. Especialmente para gente como yo, que no sé nada de música, de rangos vocales, cuando alguien se para enfrente y te hace sentir cosas, cuando lo que transmite con la música, creo que eso es importantísimo para el artista como tal. Es que eso es lo que realmente la gente busca, sentimientos, la música es sentimientos. Entonces, este, un cantante que no te proyecta, que no te hace sentir algo, pues realmente lo podemos catalogar como cantante de karaoke, ¿no? Porque no sabe transmitir. Hay muchos cantantes que traen como ese talento de hacerte sentir, de hacerte vibrar sin que nadie se los haya enseñado. Yo soy honesta, yo lo aprendí. A mí me lo enseñaron mis jefes donde trabajaba y eso, donde cantaba. Me lo fueron enseñando poco a poco porque eran cosas que yo no entendía. Hasta que llegué a entender y llegué a aprenderlo también, que yo de repente me pongo a ver mis videos cuando estoy cantando, pero yo los veo como público. Soy muy autocrítica. Entonces, yo los veo como público y yo veo cómo se me vio la falda, cómo se me vio el vestido, cómo se me vio el peinado, cómo se me vio el maquillaje, pero también cómo interpreté. Y yo me meto y yo cierro los ojos y escucho a ver si esa que está cantando en ese video me hace sentir algo. Entonces, si yo logro hacerme vibrar a mí misma, entonces digo, no, esa estuvo bien. Sí lo hice bien. Pero también, también soy un poco estricta conmigo y también soy capaz de decirme, Mari, la regaste. Eso no estuvo bien, hay que mejorarlo. ¿Qué cantantes han influido en ti? O sea, ¿cuáles son como tus modelos o cantantes que te gusta mucho escuchar por sus técnicas o por lo que transmiten? Pues fíjate que a mí, y aunque muchos no estarán de acuerdo conmigo, a mí me encanta Shakira. Y Shakira me gusta no es por su voz, porque la voz de Shakira no me gusta. A mí me encantan las letras de las canciones de Shakira. A mí me encantan los estilos musicales, las fusiones musicales que ella hace. A mí me encanta todo el concepto Shakira, excepto la voz. Sí, pero no por la voz deja de gustarme, o sea, me encanta. Esa mujer es mi ídola, digamos, me fascina. Y cantantes masculinos, ¿cuáles han sido tus favoritos? Vamos a hablar del físico o de la voz. No, también, también cuéntanos del físico. Bueno, me gusta muchísimo Pablo Alborán. Me encanta todo. El concepto Pablo Alborán me fascina. Él es guapo, canta hermoso, tiene una voz dulce, romántica, con ese flamenquito en la voz que en serio te eriza la piel. No, es increíble. Este, me gusta mucho la música vieja, pero así como actual, actual, me gusta Pablo Alborán. ¿Quién más? Me gusta estudiar los nuevos. Que ahorita de la música nueva no hay mucho de dónde agarrar. Realmente no hay tanto. Afortunadamente. Y de la música en idioma inglés que tú me dices que escuchabas, ¿cuál es? Ah, yo vivo eternamente enamorada de, este, eh, The Journey. Ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Pero vivo enamorada de él. Steve Perry, ¿eh? Es que no estoy segura si es Steve, pero sí sé que es Perry. Ese hombre yo lo amo. Este, ¿de quién más? Así como de los, de la música en inglés. Ay, qué difícil, qué difícil me la ponen. Es que a mí me gustan tantos, tantos cantantes. Yo estoy enamorada de todos, yo estoy enamorada de todos los que canten bonito y es que yo soy muy romántica. Entonces, cuando una canción es así como muy sentida, muy, muy romántica, yo me enamoro del cantante. Yo me enamoro del que me hizo sentir eso tan bonito. Aunque luego, si lo llego a tener enfrente, tal vez no me guste tanto él, pero en el momento yo me enamoro del cantante. Es lo que, lo que yo digo ahorita, pues cuando, cuando estoy en mi faceta de corista. Yo le digo a mi jefe, yo estoy enamorada de ti. Yo estoy enamorada de ti cuando estás en el escenario, cuando te veo compartir con la gente, cuando te escucho cantar y te oigo dar esos agudos, yo estoy enamorada de ti. Después, ya no, ya se terminó el show y ya no. Pero en el show yo estoy perdidamente enamorada. ¿Haces rutinas físicas, ejercicio, bailas? Sí, vamos para el mismo. Soy la persona más floja del mundo mundial. Mira, me inscribí, y esta es la segunda vez que lo hago, me inscribí en el gimnasio hace cuatro meses con mi hijo. Y no he tenido tiempo, una vez fuimos, nada más. Y lo sigo pagando porque es un plan anual. Entonces, sigo pagando el gym de mi hijo y el mío, y solo una vez hemos ido. Y tengo que ir porque sí, sí quiero ir. Y no soy fan del ejercicio, me gusta mucho el baile, pero no soy fan del ejercicio. Pero sé que lo tengo que hacer porque el cuerpo necesita algo de ejercicio. Yo digo, yo hago ejercicio, digamos, bailando cuando estoy cantando, me gusta caminar y todo esto, pero no es lo mismo que ir a hacer una rutina al gimnasio. Entonces, sí debería, pero soy muy floja. Y si me pones a escoger entre dormir dos horas más o ir al gimnasio, adivina qué hago. No, duermes dos horas más. Ay, es que la cama y yo tenemos una relación muy estable. Eso es. ¿Y la comida? ¿Hay una dieta específica o...? No, tampoco. ¿Tienes la comida de... come la dieta de todo? Yo como todo lo que me guste. Sí. Todo lo que me guste. Yo no le pongo pero a nada. Pero si vas a hacer una presentación, ¿cuántas horas antes haces una comida fuerte? ¿No te da problema? Pues, no, normalmente antes de cantar no como. Como después de que canto. Este, por ejemplo, yo pienso que una o dos horas antes me como algo como para que no me esté sonando la tripa porque luego me interrumpe las notas, van a salir los tripazos en el micrófono. Entonces, sí, como una hora, hora y media antes me como algo ligerito. Y sí, cuando termino de cantar me trago todo lo que me encuentro. Eso está muy bien. Ya después de cantar, que Dios nos haga reconfesados. Oye, y cuéntanos cómo conociste a Manuel José, cómo es esa aproximación. A Manuel, yo lo conocí en este, yo le hice coros en una grabación y ahí lo conocí en el estudio, pero fue algo muy así por encinita, nada más nos saludamos ya porque yo tenía que ir a otro evento. Entonces, yo me fui, ya no lo vi más y luego uno de sus músicos me recomendó con él para que fuera a hacerle coros. Estamos hablando de qué año, cuando lo conoces. ¿Perdón? ¿En qué año lo conoces? Apenas, apenas en enero lo conocí. Ah, ¿este año? Sí. ¿Es cerquita? Sí, apenas, apenas lo conozco. Se me hace un muchacho muy, muy lindo, muy dulce, muy bueno. Yo le digo que es un niñito bueno. Y ¿sabes qué es? Mis respetos para Manuel José, de verdad, porque se lo he dicho a él y se lo he agradecido. Porque pocos artistas traen a sus coristas al papel protagónico del concierto y él nos da nuestros tres minutos de fama, nuestros cinco minutos de fama y eso se le agradece muchísimo, pero muchísimo. Y además es muy parejo porque, bueno, en los conciertos un día va a cantar con él una de las coristas, otro día va la otra, no te creas que solamente con una Noel a todos les da el lugar que es, a todos sus músicos los presenta. Es muy lindo y es, además de ser muy profesional y talentosísimo, es muy consciente de lo que significa para un músico estar en el escenario, para un cantante estar en el escenario. Entonces él nos regala ese ratito, esos cinco minutos de fama. Y ya has visto cómo somos las seguidoras. ¡Ay, sí, hermosas! Sí, sí, hermosas. Yo le decía a Manuel que yo estaba en el concierto, parecía que era mi fiesta privada. Yo estaba muerta a risa y bailando y en toda mi fiesta ahí. Sí. Porque me encanta. Esa canción, esa canción te quiero así, esa que presentaste en el concierto de Monterrey, ¿cuántos días antes la preparaste? ¿Cómo fue todo el proceso en presentarla? Esa canción yo me la sé desde hace añísimos porque me encanta la música de José José. Entonces, en mis presentaciones, en los lugares donde canto, en los conciertos que tengo, a veces canto a dueto con otros chicos. Entonces, la conozco desde hace muchos años. Siempre la he cantado. Pues no siempre, pero sí tengo muchos años de cantarla y ya me la sabía. Entonces, como era el primer día que yo estaba haciéndole coros a Manuel, pues yo no me esperaba que me fuera a invitar al día siguiente. Cuando estábamos en Camerinos, primero en el ensayo, pues ya canto con la otra chica y todo esto. Porque en la noche tenía que cantar con ella. Entonces, yo así como, guau, qué lindo. Y yo toda emocionada viéndola cantar. Ay, qué lindo poder cantar la canción ahí enfrente. Lo pensaba, pero no lo dije. Dije, ay, algún día me va a invitar a mí. Dije, bueno, algún día me va a tocar. Obviamente, ahorita no, porque apenas está viéndome trabajar, porque no me conoce tanto, no sabe si me sé la canción. Entonces, yo dije, obviamente, ahorita no puedo esperar. Además, la que está de planta es ella. Yo estoy llegando. No puedo esperar que me vayan a pasar a la primera, ¿no? Para adelante. Entonces, yo estaba disfrutando el montón. Y ya imaginándome cómo sería si me invitaras algún día y no sé qué. Y esa noche estábamos en el camerino. Y llegó a darle las gracias a, bueno, a todos. Y a la corista le dijo que muchas gracias por haber cantado con él. Y se vuelve y me dice, mañana te toca a ti. Mañana cantas tú conmigo. Yo, oh, ¿es en serio? Y me dice, sí. Y yo, va, ok. Ni me preguntó si me la sabía ni nada. Y entonces ya, obviamente, eso se ve en el ensayo. Entonces, ya tuvimos un ensayo antes del show, una prueba de sonido, y ahí ya la cantamos. Y ya vio que sí me la sabía y que sí podía. Es que, mira, te voy a contar. Esa canción, en la original, tú sabes, cuando la canta José José con Alejandra Ábalos, que es tremenda voz. Ajá. Ella tiene una voz. Originalmente creo que es con Lanny Hall. Sí, la primera. Pero digo en la película, que es donde la cantan. Bueno, el tema es que... Ah, la película no la he visto. Ah. Ya me dejaste una tarea porque la voy a buscar. Y en esa, Alejandra, pues estaba joven y tiene una voz tremenda, potente. Ajá. Y él, José José, le hace la segunda. Ajá. Bueno, el José tiene una voz bastante potente. Y cuando yo he visto algunas presentaciones donde la voz femenina no alcanza el nivel, digamos, de potencia que se necesita para esa canción. Pero la tuya, a mí particularmente, me encantó. Me pareció muy del nivel de la interpretación que hace Alejandra, que también estuvo acompañando a Manuel José en Monterrey, justamente un año, dos años antes, dos años antes, sí. Y por eso fue la curiosidad de contactar. Dije, qué lindo que canta esta chica. A mí, a mí me gustó y yo fui a mirar tu canal y vi la canción. Claro, claro, fui. Sí, también lo vi yo. Muy bien, ustedes, muy bien. Hicieron la tarea también, entonces. Claro que sí. Entonces yo pensé que la habían ensayado mucho tiempo antes. Ahora me sorprendes que fue así de rápido, que no hubo mucho tiempo de ensayo. No, no, no hubo tanto tiempo, pero pues él se la sabía, yo me la sabía y no iba a haber problema realmente. ¿Ya, no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Va? 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 Te quiero así, sin más ni más, otras veces no viven, otras veces no viven, otras veces no viven. Te quiero así, sin más ni más, tan violento como el viento. Pero dulce como un beso a la hora de amar. Te quiero así, conmigo y yo para ti, inventando cielo, color, caramelo, vivir, vivir. Te quiero así. ¿Quiere ir? Ay, ¿por qué no? Yo me perdí, no sé, fue que armonía me perdí por ahí. Te quiero así. ¿Me puedes poner un poquito del micrófono aquí en el monitor, adelante, porque es para esta? ¿Es que están tratando a las cosas? Te quiero así, tú conmigo y yo para ti. Hola, 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 hola. No me voy yo, no me voy yo. Sí, sí, sí. Es de ti, ¿no sé? Sí, sí, sí. No, no tiene bronca. Ya, ya, ya lo que es. Agarra las primeras notas ya, todo lo demás. Te quiero así. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Agarra desde el coro, tú me la metes ahí, ¿no? Este, es de esas canciones, es donde yo digo, está bien tener técnica vocal, está bien estudiar canto y todo esto, pero hay muchos, ay, Chanti, hay muchos, ay, coño, con esta gata. Ahora se vino la negra encima mío, ¿no? Y es que no es, no es que me pide permiso, no, es con permiso porque yo aquí voy y es aquí voy. Ah, bueno. Ah, entonces, este, yo a veces me pongo a ver y digo, es muy bueno tener técnica vocal, estudiar canto y todo esto, pero a veces hay muchos cantantes que tanto se meten a estudiarlo que no lo viven, que no tienen como la experiencia de las tablas. Es la, yo tal vez no tengo la, digamos, la técnica, pero tengo las tablas. Entonces yo, yo proyecto, o sea, yo siento lo que canto, yo lo canto con el alma. Y esa canción, además de que me gusta muchísimo el estar ahí con Manuel José cantando la nombre, yo estaba, mira, si ustedes me hubieran podido ver mi, mi aura, mi alma, no sé, hubieran, se hubieran deslumbrado. Porque yo ese día me sentía brillante, me sentía, o sea, en otro nivel, totalmente en otro, en otro plano terrenal. Porque, porque era cantar una canción tan hermosa con alguien que la canta hermoso. Además, es la voz tan parecida a la de José José, que no sabía yo realmente en ese momento si estaba con Manuel o con José. No sabía con cuál de los dos, porque yo me transporté de verdad y yo le decía a Manuel, es como, tú me transportas a otra época. Me transportas a eso, a eso bonito, a eso que he visto, a esos conciertos, a ese sentimiento. Entonces, yo estaba cantando esa canción y cada palabra que yo estaba diciendo, yo la estaba sintiendo con el alma. Pero además hay otra cosa muy bonita que ocurre durante la canción. Tú la colocaste tomada desde atrás y desde la parte anterior, ¿no? Desde el, desde el escenario, desde el público hacia el escenario. Y bueno, contrasta. Pero es, por ejemplo, lo bonito que Manuel José conduce, en ese caso a ti, que te lleva de la mano, te, sí, hace la interpretación, es, a mí me encantó. Yo te digo que es muy, es algo muy lindo. Y es que antes de eso, bueno, no sé, creo que ustedes no estuvieron en el concierto, ¿verdad? No, no. Porque antes de eso, Manuel presentó, dijo, bueno, que me iba a invitar a cantar, me dijo, preséntate tú. Y entonces, y di de dónde eres y no sé qué. Entonces ya yo, ah, buenas noches, yo soy María Ángel Rey, yo soy de Costa Rica, vivo en Ciudad de México, no sé qué. Y entonces ya yo hice como toda mi introducción, después le dijo a la otra cantante, ahora preséntate tú. Se presentó ella y entonces empezó a presentar a todos los músicos, este, previo a que yo cantara. Cuando terminó de presentar a todos los músicos, que se sabe sus nombres, así, ya son sus amigos, porque tienen muchos años de trabajar con él. Entonces los quiere mucho y este, presentó a todos. Y después de que terminó de presentar a los músicos, fue cuando se acercó y me dijo, ahora sí, ven, acompáñame. La parte donde ustedes ven que me toma de la mano y me lleva, porque ya que terminó, entonces regresó a donde yo estaba. Me dice, ahora sí, ven, vamos a cantar. Y me tomó de la mano y me llevó al escenario. Ay, es que seguro que eso es mágico. En serio, para una cantante que conoce una canción desde que está chiquita y que siempre soñó cantarla con el intérprete original, cantarla con Manuel es como lo mismo. Es lo mismo, es como cumplir ese sueño. Entonces imagínate, yo iba como flotando y yo le dije a Manuel, en ese momento que yo estaba cantando esa canción, yo estaba amándote, yo estaba diciéndote, te quiero así, y cada palabra que decía, yo la estaba sintiendo. De verdad, y no significa que esté enamorada de Manuel. Pero en ese momento, en el momento en que yo estaba ahí, yo estaba enamorada de Manuel. Tú dinos, Manuel. ¿Desde arriba? ¿Desde arriba? No, no, ahí salió bien. Las trofas salieron bien, solo el coro, sí. Vamos al coro entonces primero, ¿no? Sí. Sí. Te quiero así, tú conmigo yo aquí, inventando cielo color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor desear navegar, donde la aventura nos quiere llevar, en las cosas. Amar por amar, más que amor. Amar por amar, más que amor deseo, ser hostil, tan natural, por ir en un grillo, Te quiero así, tan natural, como el agua en que me miro, que más ha recomendido, te quiero por ti. Te quiero por ti. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti. Y inventando cielo color caramelo, vivir por ti. Claro, no, es que te digo que nos impresionó, es eso, lo que transmiten en esa canción, les salió muy bien, de verdad. Muy bien. Sensacional, antes de la tuya, yo decía la que hizo con Alejandra Avalos, que me encanta, la he visto muchas veces, tanto la que hizo en Metropolitan como en Monterrey, las dos salieron muy bien. Y pensé que no había otra persona que pudiera como estar al mismo nivel, él la ha hecho con otras niñas, pero pienso que, no sé, les ha faltado, tal vez eso que tú dices, que transmitan al momento de interpretar, pues que sí la hacen, pero no sé, sí falta eso que tú dices, las tablas. Sí, pero ¿y sabes qué otra cosa? Estar enamorado de la canción, querer a la canción, porque tal vez muchas de las que la han cantado, se la han aprendido para cantarla ese día con Manuel. En mi caso, yo no, yo esta canción la tengo en las venas desde hace muchos años. Desde antes de conocer a Manuel, yo conocía ya la canción, yo me sabía ya la canción, y yo estaba ya enamorada de la canción, entonces, este, te paras a cantar una canción que es casi como tu ropa, obviamente los nervios afectan, en la parte final cometí un errorcito ahí, porque los nervios afectan, también las emociones, la adrenalina y todo eso, este, de repente, te desconcentras un poquito porque estás con tantas emociones al mismo tiempo que es fácil, este, que en algo te desconcentres. Entonces, sí, al final hubo un errorcito ahí, este, pero yo creo que a veces inclusive los errores hacen que nos veamos más humanos al interpretar algo. No es que vamos a equivocarnos en toda la canción, ¿verdad? Va, pues soy humano, me voy a equivocar toda la canción, la voy a fregar porque soy humano. Tampoco es abuso, ¿verdad? Pero, pero sí, este, a veces esas cosas pasan por la emoción del momento, por la adrenalina del momento, porque estás frente a un montón de gente que está feliz viéndote cantar con un cantante al que admiras, al que respetas, al que de alguna manera idolatras, admiras demasiado. Entonces, son tantas emociones al mismo tiempo, es sentir lo que dice la canción, es la emoción de cantarla con alguien como Manuel José, es este, la impresión o la sorpresa de decir, sí estoy aquí, sí estoy aquí, apenas es mi segundo día haciendo coros para él, y sí estoy aquí parada, me invitó, o sea, que, que detalle, nunca se lo voy a dejar de agradecer, perdón por los chases. Nunca, nunca se lo voy a dejar de agradecer, porque esa confianza, tan pronto, es, es de agradecerse muchísimo. De hecho, ayer estuvimos hablando, y también me mandó un audio, me dijo, tienes mucho talento, y de verdad, gracias, y qué bonito que cantas, y viniendo de él, yo digo, no, pues, perdón, jefe, perdón, pero si de talento hablamos, ¿verdad? Pero si lo, si lo ha dicho, es por algo, porque me imagino que al momento de interpretar la canción, también tiene que haber química, entre, entre tanto el, el hombre como la mujer, al interpretar ese tipo de, de, de canciones que son de amor, de una pareja, es, 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 yo la he escuchado muchísimas veces la canción, me gusta mucho, y, como dice Reina, después de que, me dijo, mira, vamos a, a entrevistar a, a María Ángela, entonces, me voy derechito a tu canal, y, ajá, y a escucharla, y entonces la escuché igual, eh, cuando salen a, hacia, que la están grabando en la parte de atrás, que te da la mano, te lleva hasta el escenario, y luego, en la otra posición, se ve completamente diferente, y se, se escucha igual, diferente, yo la puedo escuchar diferente, tanto de un lado, como del otro, entonces, todo eso que hace, que, que lo hacen sentir a uno, que yo no sé nada de, técnica, ni nada, pero esa forma como te hacen sentir, que se te pone la piel chinita, y que, y que tú lo haces, wow, es espectacular. Estamos hablando de que esta, la letra de esta canción, eh, es un amor puro, un amor incondicional, pero muy puro, es, te quiero así, natural, te quiero como eres, y no me importa si tienes dinero o no, o sea, que más da rico, mendigo, yo te quiero por ti, entonces, es una canción que habla de un sentimiento tan bonito, tan real, tan puro, tan incondicional, que es una canción que hay que vivirla para cantarla, entonces, además, este, además de todo, en el momento de cantarla, teníamos que estar cantándonos el uno al otro, pero no podíamos descuidar al público tampoco, no, no podíamos ponernos ahí en un idilio, y la caricia, y el amor eterno, y la miradita de, 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 de ojo a ojo, ¿no? Este, no podíamos estar tan, en una cosa tan melosa como para olvidarnos del público, no podíamos, teníamos de repente que voltearnos hacia el público, entonces, yo tenía que ver el momento en que me volteaba hacia el público, pero no dejar a Manuel mirándome a mí, porque estaba muy feo que yo me volteara al público y él me estuviera viendo, a mí lo dejaba solo, entonces tenía que estar al pendiente también de lo que él hiciera para que en el mismo momento los dos miráramos al público, para que en el mismo momento nosotros nos miráramos y nos cantáramos, tratar, la afinación, estar bien afinada, este, todo esto sin dejar de sentir la esencia de la canción mientras la interpretaba, entonces, en el momento son muchas emociones, muchas cosas, muchos pensamientos, hay que estar pendiente de todo, porque no estamos hablando de que, de que estoy cantando en la sala de mi casa, ¿no? Estoy cantando en un concierto, en el que no es mi concierto, además tengo que hacerlo mucho mejor todavía porque no es mi concierto y yo tengo que hacer que mi jefe no quede mal al haberme elegido para cantar esa canción con él, que no diga, ay, ¿por qué llevo a esta vieja? Mejor no la hubiera cantado, la hubiera cantado él solo, ¿no? Pero mira que tú y Manuel José en su carrera artística tienen bastantes cosas en común, uno, empezaron muy pequeñitos a saber que les gustaba hacer eso, cantar, desde que tienen uso de razón, y lo otro, son empíricos los dos, Manuel José no ha tomado, solamente tuvo coach en los realities que participó y paré de contar el de resto y ha picado piedras y como tú, o sea, tampoco le ha tocado fácil. Sí. Eso me dijo él, fíjate que ayer que platicamos eso me dijo, me dice, Mari, yo los, yo valoro mucho el trabajo de ustedes porque yo también empecé así, yo también empecé abajo, y el hecho de presentarlos a ustedes en el escenario, de que mi público los conozca, de que los escuche hacer su trabajo, de que te escuche a ti cantar, de que escuche a Maggi, a la otra cantante, Maggi, la escuche cantar, de que vea el talento de cada uno, de cada uno, mi público, dice, yo lo hago con todo mi cariño y agradecimiento porque yo sé lo que cuesta, yo sé lo difícil que es esta carrera y no fui famoso de la noche a la mañana, no me desperté un día siendo famoso. Entonces, eso también es muy bonito porque también hay muchos artistas que sí, les cuesta mucho, pero cuando llegan se les olvida, se les olvida cómo empezaron, se les olvida lo que cuesta y se les olvida valorar el trabajo de los demás. Él, fíjate que hace igual que tú, él también habla en plural, él siempre, porque él nunca se considera solo, sino que es un trabajo en equipo, y si tú no oyes hablar, ya se acostumbró a hablar en plural, porque él siempre dice, es que Manuel José no es solo Manuel José, es toda la gente que está detrás de Manuel José, y siempre, sí, siempre tiene en cuenta a toda esa gente que lo apoya, sus músicos, las personas que lo acompañan en coros, y otras personas que hacen otro trabajo, siempre hemos visto que valoran muchísimo eso, y la humildad, ¿no?, que tú también eres una persona muy humilde. Gracias. Sí, esa es otra cosa que te digo, que de Manuel admiro mucho eso, se siente que tiene un alma tan linda, tan de niño grande, dan ganas, o sea, uno habla con él y dan ganas como de consentirlo, porque es como un niño grande, y siento que es una muy buena persona, y hasta el momento, es lo que he visto de él, una persona dulce, linda, buena, considerado, caballeroso, educado, no puedo decir realmente algo malo de él, de lo que he visto, y me refiero a lo que he visto en medios, lo que he visto de él cuando hemos estado con él, desde el día que lo conocí a la fecha, solamente puedo decir cualidades muy bonitas, todos tenemos defectos, pero pues yo todavía no los he visto, pero sí te digo que él inspira una ternura muy linda, hasta a veces me parece un poquito tímido, me parece un poquito introvertido, pero eso lo hace más lindo, más tierno, ¿no? María Ángel, ¿y cuáles son tus proyectos a mediano y largo plazo? Pues mira, ahorita estoy preparando mi disco de canciones inéditas, estoy todavía en la preparación, en la selección, todavía cuando tengo tiempo me pongo a componer, el último videoclip que saqué fue en 2018, imagínate, este tiempo me he dedicado solamente a componer y a trabajar, normalmente, ¿no? Pero sí ya estoy con los planes de grabar, estoy haciéndole coros a Manuel, ahorita no voy a ir a este concierto, tiene dos conciertos este fin de semana, y luego tiene en agosto en Miami, yo no voy a poder acompañarlo, pero ya después de eso retomo trabajo con ellos, porque yo tengo otros compromisos, entonces se me complicó poder acompañarlo, pero bueno, ya pronto vamos a seguir, pues la idea es mantenerme trabajando con él, y en paralelo seguir trabajando en mi carrera como solista, seguirle echando ganas, ya saben, esto funciona así, hay que seguir picando y picando y picando piedras hasta que llegue nuestro momento, la ventaja de una cantante, que digamos que no como las modelos, que bueno, también depende de cómo enfoque la cantante su carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, la modelo cuando ya se le, ya pasan los años, pues ya no va a ser tan cotizada, tan importante como en su juventud, pero un cantante, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy la bomba sexy, digamos, yo no vendo, no me vendo como la bomba sexy, yo trato de vestirme bonita, finita, sí que se vea sexy, pero no ando vendiendo carne, trato de vender voz, entonces eso yo siento que me da la ventaja de que tengo más tiempo para poder llegar a solidificar mi carrera, porque aunque, si ya los años no me favorecen tanto, mientras la voz siga favoreciendo, si a la gente le gusta como canto, mi carrera va a ser más larga. Claro, oye, ¿y el motivo de trasladarte a México es precisamente ampliar tus horizontes musicales? Sí, de hecho, fíjate que nunca pensé en salir de Costa Rica, muchas veces, muy chiquilla, tuve oportunidad, me dijeron de venir y yo nunca quise, porque yo adoro Costa Rica, yo amo mi tierra. Bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Salimos por alguna situación que no necesariamente sea que no queremos estar allá. Y yo me vine de vacaciones a México y entonces en esas vacaciones, que fueron un mes, empecé a ver lugares, empecé a tener trabajo, me empezaron a llamar, empecé a ver que había muchas oportunidades aquí para el cantante y no solamente como carrera ya como cantante grande y famoso, simplemente trabajando acá vives bien, como cantante vives bien. Ya fuera de ahí, si logras hacer una carrera y salir en medios y hacerte famoso, pues es un plus maravilloso que todos buscamos. Pero ya de por sí está bien la vida de un cantante normal, de un cantante de restaurantes, hasta sí se vive muy bien. Entonces, pues tomé la decisión de quedarme y probar suerte y andamos en eso todavía. Yo creo que lo que persevera alcanza, dicen, ¿verdad? Tarde o temprano las cosas tienen que darse en tanto uno no quite el dedo del renglón. En el momento que uno desiste, pues ya perdió todos los años que ha trabajado por algo. No sé si han visto, hay una foto de un tipo que está con un pico cavando y cavando y cavando y entonces hay otro de otro lado cavando también. En uno de ellos está a punto de llegar a donde están todos un montón de diamantes, pero como el tipo ve que el otro encontró un diamante y solo había ahí, se va y le quita el diamante al otro y deja de picar mientras que él tenía la posibilidad de encontrar muchos más. Entonces, en el momento en que te dejas de ir por el camino donde vas, que dejas de trabajar por lo que has estado trabajando, es probable que es más lo que pierdas que lo que ganas. Entonces, yo me mantengo y me mantengo y a veces me canso y me levanto y digo, no, estoy aquí por algo, yo no voy a perder todos los años, los 25 años que tengo cantando, yo no lo voy a perder porque me canse ahora. No, yo les sigo y les sigo hasta donde sea. Con el ejemplo que pusiste, tocas un tema bien importante que es la envidia. ¿Has sufrido eso? ¿Has sido víctima? Cuéntanos, cuéntanos. Es la historia de mi vida, pero fíjate que ya no le doy importancia a eso. Yo siento que llegas a una etapa de tu vida en que le das importancia a lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver cuántas personas me han clavado el puñal por la espalda, cuántas personas han hablado mal de mí, cuántas personas me han envidiado, cuántas personas han truncado un proyecto que yo tenía, pues no avanzaría yo. La verdad, y mucho tiempo he perdido tratando tal vez de solucionar lo que otros me han dañado. Mientras que digo, ¿para qué? Ya ahorita digo, lo dañaste maravilloso, tu karma va a llegar, tu momento va a llegar, yo mejor sigo por el camino que voy, que si esta vez no se pudo, pues en la próxima tal vez sí se pueda. Y pues ya sé, me sale barato de enterarme en quién no puedo, no debo confiar. Entonces ya más bien yo lo tomo así como, como un plan de descarte, como que la vida me está enseñando a ir descartando de mi camino a la gente tóxica, a la gente que no, que no suma, la gente que más bien intenta restar. Pueden restar una vez en mi vida, pero dos no. Dos no porque no los dejo quedarse cerca mío para volver a perjudicarme. Pero sí, sí lo he vivido muchísimas veces y tengo miles y cientos de historias, chicas, a las que les he dado trabajo. De repente, en los lugares donde trabajo quieren a alguien y entonces yo empiezo a traerles shows, traigo que la cantante que canta ranchero, que el cantante que hace tal show, que no sé qué, y empiezo a darles espacios míos para que ellos empiecen a cantar, para que los vayan conociendo ahí y puedan tener algo fijo. Y luego por allá me entero que estuvieron hablando mal de mí, que si es, que si está, trabaja aquí o allá o que no canta bien o que no es bonita y yo digo, está bien. Mira, lo bonito o feo que uno sea, lo bonito o feo que uno cante, es criterio de cada persona, es algo personal. O sea, yo no puedo obligarte a ti a que te guste cómo me veo ni te puedo obligar a que te guste cómo yo canto. Yo tengo que seguir mi línea y a los que les guste lo que yo hago me van a seguir y a los que no les guste que se vayan por otro lado. No pasa nada. Nadie está forzado ni a quererme ni a que yo le guste. Lo que sí está muy feo es que una persona a la que apoyas, a la que le ayudas en algo, como decimos en Costa Rica, te cerruche el piso. Eso sí está muy feo, pero pues a esas personas nada más, mira, soy muy clara, muy sincera. Así les he dicho, mira, me enteré de esto y esto y esto y aquí tengo las pruebas porque me han mandado hasta audios y así. De repente no saben que hay gente ahí que me conoce y las está escuchando. Entonces me han mandado audios y así. Entonces, ah, es que no, no me des explicaciones. Es que me quiero disculpar. No, no te disculpes. No te disculpes porque si tú me lo hubieras dicho a mí en la cara, entonces yo te creo la disculpa, pero te vas a disculpar porque me enteré. No te vas a disculpar por lo que dijiste, sino porque me enteré. Lo vas a seguir sintiendo y lo vas a seguir pensando. Entonces, mejor aquí la dejamos. No hace falta disculpas. No estoy enojada contigo porque ni pierdo el tiempo en enojarme. Simplemente, te descarto de mi vida porque no sirves acá. No quieres estar acá, no te gusta estar acá. Entonces, ve a buscar un lugar donde te sientas cómoda, pero no cerca mío porque no voy a dejar, dejarte para que me puedas perjudicar en algún momento. Eso te trae muchas experiencias en la vida y te enseña a qué escoger y qué no. Ajá. Es importante. Y te enseña a cuidar tu paz. O sea, si tú no me vas a dar paz, si tú vas a desequilibrar mi estabilidad, entonces vete porque no te necesito acá. O sea, primero está mi paz. Y esas experiencias desagradables con la gente, ¿las has trasladado alguna canción? Yo más bien, las experiencias que he trasladado, las desagradables, han sido las que he escrito de despecho. Eso sí, pero realmente así por temas de amistades o desamistades, cosas así, no, no he escrito nada sobre esos temas. Realmente no les doy tanta importancia. Pero es que cuando hay un corazón roto es imposible no darle importancia. Entonces ahí sí saco un poquito de lo que siento escribiendo y a veces enojada, a veces triste y otras veces pues cuando toca la parte bonita del amor, pues canciones de amor. Y en tu casa veo que tienes gatitos, ¿qué más te gusta? ¿Tienes plantas? ¿Qué otras cosas? Tengo dos, dos gatitas y una perrita, tengo. A mí me gustan todos los animales, yo crecí en el campo rodeada de animales, pero pues estamos en la ciudad y aquí, o los animales o yo, ¿verdad? No me puedo traer un puerco, no me puedo traer una vaca, un caballo, entonces tengo dos gatitas así una perra. ¿Y no pelean? No, se llevan súper bien, es que están todas desde chiquitas juntas, entonces mi perrita hace el baño en los areneros con las gatas, ajá, porque ya como estaban chiquitas y la gatita sabía hacer en el arenero, pues la perrita dijo, ah, bueno, entonces aquí es y aprendió. Mira, qué bella. Sí, y las gatitas pues son muy lindas, fíjate que he visto mucho gato que es muy agresivo y yo no entiendo por qué, porque yo no eduqué a estas gatas, nosotros no las educamos, no es como que les enseñamos a que no fueran agresivas y casualidad que tengo dos gatas que las adopté en diferentes épocas y tienen la misma personalidad, las dos son muy dóciles, son muy cariñosas, entonces yo digo que es más bien el ambiente en el que se desarrollan, ¿no? Pienso que tienen tanta tranquilidad aquí con mi familia que ellas no son agresivas, no tienen por qué defenderse. ¿Dejaste más familia en Costa Rica? Pues toda, todas, somos seis hermanos y solamente estábamos mi mamá y mi hijo y yo acá, entonces están todos mis hermanos, sobrinos, primos, mi abuelita, tías, todo el mundo está allá. ¿Y la comida, el cambio de comida cuando se trasladaron? Porque yo tuve un horror cuando llegué aquí. Bueno, yo me vine para acá y estuve seis meses antes de que, de traer a mi mamá y a mi hijo, estuve sola en este tiempo, hice mi estudio de todas las cosas que vienen acá, empecé a buscar las que se parecían a las de Costa Rica, que si en Costa Rica hay queso turrialba, entonces descubrí que aquí el queso panela es igual al queso turrialba, que si en Costa Rica, ¿qué otra cosa te puedo decir? El arroz, el arroz que usamos en Costa Rica, que si yo compro el tío Pelón, entonces aquí encontré que el verde valle es igual de, queda igual cuando lo cocino. Fui como buscando todas las opciones porque además me gusta mucho cocinar, entonces fui buscando todas las opciones que se parecieran hasta que ya, digamos que tengo, aquí cocinamos comida costarricense, aquí comemos igual que comíamos en Costa Rica, nada más cuando salimos a comer, pues ya comemos un poquito más mexicano, pero en casa se cocina como en Costa Rica. Ah, buenísimo, que puedas encontrar todas las cosas que hay. No todo, pero por lo menos lo básico sí, y luego cuando podemos traemos algunas cositas de allá para condimentar y así salsas de allá que aquí no hay, no comemos picante, mi mamá un poquito, pero realmente no nos gusta mucho el picante, entonces nos ha tocado también adaptarnos a o soportar un poquito el picante o cocinar en casa sin picante pero trayendo los condimentos de allá. Buenísimo. Ahí poco a poco uno se va acomodando en todas partes terminas acomodándote y al final en casi todos los lugares hay los mismos productos solamente que cambian los nombres, es nada más de buscarle. Buenísimo. Reina, ¿quieres? Creo que ha sido una entrevista muy entretenida, nos ha encantado conocerte de verdad María Ángel, qué persona tan linda eres tú, tan amable, tan abierta, tan buena conversadora, si eres. No, a mí cálleme, a mí díganme, ya, te puedes callar para hablar yo. Tuve un novio, bueno, fuimos novios aquí en México, pero dejamos de ser novios y nos convertimos en los mejores amigos, de hecho, es uno de mis mejores amigos ahorita, se enoja cuando digo eso porque dice, ah, soy uno de tus mejores amigos, yo creí que era tu mejor amigo. Entonces, él, cuando fuimos a Costa Rica, ya no éramos novios, éramos amigos y llegó un día, estábamos con mis hermanas, con todas mis hermanas y algunas de mis sobrinas en casa y entonces le decían mis hermanas, Chuchito, pero usted por internet es muy conversador, ¿por qué tan callado? Dice, no, yo no soy callado, es que ustedes no dan chance de hablar, hay que esperar a que alguna se calle para poder hablar. El pobre se estaba volviendo loco tratando de escucharnos a todas hablando al mismo tiempo y que hablamos así bien alto, bien fuerte, entonces, todas gritando y riéndonos y al mismo tiempo y una decía cualquier tontería y todas soltábamos la risa y entonces la otra dentro de las risas decía otra cosa y él decía, yo no soy callado, es que con ustedes no hay chance de hablar. O sea que hoy sí teníamos el espacio para hablar. Sí, yo levanté la mano pero nadie me vio. ¿Qué mensaje le enviarías a los fans de Manuel José? Porque aquí te van a ver muchísimas personas y van a saber de tu trabajo artístico para que los invites a ver tus canales. Pues mira, el mensaje principalmente que yo les puedo dar y que es porque de alguna manera lo he visto y lo he comprobado es que no crean todo lo que dicen los medios, no todo lo que dicen es cierto, no podemos odiar o querer a la gente por lo que escuchamos, tenemos que tomarnos el tiempo de darle la oportunidad a la gente de demostrar lo que realmente es y de mi parte pues que lo sigan apoyando porque independientemente de los escándalos que haya, el talento de Manuel es algo que no es este, no da espacio para dudas, está, existe, es, y no hay ni siquiera que preguntarse si sí o no, no hay una prueba de nada que pueda demostrarte que Manuel tiene talento, nada más hay que verlo y escucharlo para darse cuenta del enorme talento que tiene y este, en estos tiempos en los que hay tantos cantantes de tapa amarilla, hay tantos cantantes de plástico y de mentiras, hay que apoyar el talento real porque creo que hay mucho talento en el mundo pero no hay mucha, no para todos los que realmente tienen talento, hay la oportunidad de que la gente los escuche, entonces apoyemos a los que vemos que realmente lo tienen y Manuel se lo merece, el lugar que tiene se lo ha ganado a pulso y este, de verdad si quieren escuchar una voz linda y que los haga sentir realmente vayan al concierto, a los conciertos de Manuel José porque ahí es, ahí está, no hay otra y se los digo por experiencia porque he estado ahí yo como cantante de repente soy muy crítica, autocrítica pero también soy muy crítica de los otros cantantes si me gustó, me gustó y si no me gustó, no me gustó, no hay negociación posible y Manuel es muy bueno, realmente estos conciertos en que he estado lo respeto, lo admiro como ser humano y como artista muchísimo, entonces pues ese sería mi mensaje a la gente, que lo escuchen, que lo apoyen, que realmente vale la pena, es un artista que vale la pena. ¿Y una canción para que te despidas de todos? Una canción, ay, ayer lo dije en mi show, ayer le pregunté a la gente que querían escuchar y entonces uno me levanta la mano y digo ¿qué quieres escuchar? Ah, ah, y no supo decirme entonces le digo mira, eso nos pasa a los cantantes también, no sabemos 300 mil canciones pero cuando nos piden una canción no sabemos cuál cantar. entonces a ver qué les puedo cantar puede ser un pedacito del triste como para no salirnos del tema sí, lo que tú quieras a ver puede ser eso o más bien díganme ustedes qué tipo de música les gusta escuchar y ya yo les canto una de la que a ustedes les guste Ah, pues una como tú has cantado bachatas por ejemplo una bachata Ok, la bachitita puede ser hay una que me encanta de Juan Luis Guerra que se llama La Hormiguita La conocí una tarde con su guitarra casaba boleros tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo ¿qué vas a hacer? me pregunto sonriendo lo que tú quieras respondí fuimos al mar y mojamos los sueños y de mis ojos y un delfín pintó una ola aglizada en su pecho luego reímos y rompimos el hielo nos mordimos los dedos como viola en un solo de chelo eres como una hormiguita que me besa y me pica ay, amo esa canción es que además estoy viendo la novela de Pedro el Escamoso otra vez la vi cuando estaba chiquilla y hace como una semana empecé a verla de nuevo entonces ando enamoradísima de esa canción pero ¿sabes cuál? ¿sabes cuál me gusta también muchísimo que no tiene nada que ver con la bachata? no sé si han escuchado una de Mecano que se llama Tú no la han escuchado cántala a mí me encanta Mecano de pronto no la recuerdo ahorita pero ok el coro dice esa es como teléfono descolgado ¿verdad? una sola palabra para toda la canción pero el coro es tú 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 montada en mí yo montura hostil tú me abrazas con los pies y yo la amo el arnés tú tú y sin ti yo no tú y sin ti ya no tú me has hecho dimitir y hoy yo se dice así y ahí viene la del teléfono descolgado tú 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 siempre digo que es la canción de teléfono descolgado porque ya ves que cuando descolga el teléfono empieza tú 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 no hay canciones que me fascinan realmente hay muchas canciones que me fascinan pero pues me agarran fuera de base ahorita pensar una canción así como súper guau no no todas solitas tú tú de verdad que sí interpretas en cada estilo tienes los la cadencia por ejemplo en la bachata y ahorita en esta que estabas cantando y la que cantaste tu de tu composición también ajá y son diferentes son se diferencian totalmente unos de otros sí es que también es eso este sabes cuando una persona puede interpretar diferentes géneros cuando al cantar los acapella tú sientes aunque no esté la música sientes el ritmo porque sí también hay hay muchos cantantes yo creo que es lo que a mí me pasaba cuando empecé a cantar que yo todo lo cantaba como balada entonces yo tal vez cantaba una salsa y era que hay de malo en quererte como yo te quiero yo no decía que hay de malo en quererte como yo te quiero iba el ritmo pero muy balada no no le iba como haciendo el el ritmo de la salsa ¿no? entonces como que todo lo cantaba igual hasta que en su momento mi jefe me dijo no no todo se canta igual tienes que cantar cada cosa diferente y acapella se tiene que oír en el género que la estás cantando pues eso es un aprendiste muy bien la lección porque si lo captamos muchas gracias también no cualquiera lo nota porque también hay que ser un poco observador ¿no? porque pues a veces la gente le gusta tanto X o Y canción que ya se ponen a cantarla a seguir la canción y ni se fijan como la canta el cantante como la interpreta también lo he visto porque a veces he visto que de repente me piden una canción que no me sé o que no la tengo bien y yo les digo la voy a intentar cantar pero no me la sé bien yo sé que la estoy cantando de la refregada súper mal y ni se dan cuenta porque la están cantando ellos también yo destrozo las canciones con mucho amor exacto es que pasa también o sea también tenemos nuestros nuestros momentitos de fail ¿no? donde tal vez dices en todo un concierto todas me salieron súper bien pero me pidieron una que yo no la cantaba bien que no me la sabía muy bien o que no la he ensayado muy bien entonces la canté como pude y no necesariamente salió bien y después como dicen con una mano lo que hiciste con una mano lo borras con la otra sí pero la gente como está cantando ni cuenta exacto cuando la piden es porque la quieren y la conocen entonces de repente se ponen a cantarla y ni se enteran sí pues María o luego o luego el famoso el famoso truquito de estoy ronca entonces ¿cómo dice? así ya cántelo y ¿cómo dice? y el corito dice sí, sí, sí ustedes todos y entonces la gente dice uy, me está dando la chance a cantar nombrera que yo no podía eso 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 me hace acordar una vez en un concierto de John Manuel Serrat ya ves que él va contando historias y va interpretando sus canciones y cita a un cantante ya no recuerdo el nombre pero dice yo algo que quiero ser es como ese cantante entonces la gente se imagina pues por algo alguna cualidad de su voz dice no, lo he visto y él sale y la gente se enloquece y grita y entonces mostra y empieza la música y la gente empieza a cantar entonces él les pone el micrófono y los deja que termine la canción y después ellos mismos se aplauden yo creo que yo sé quién es ese cantante creo que lo conozco y entonces decía Serrat que quería ser tal vez le dicen María Ángel cuando está ronca no, no Serrat decía yo quiero ser así entonces voy y les pongo el micrófono y cantan y se aplauden no, pero es que a veces es el truco es que mira volviendo al tema es una de las cosas que yo le decía a Manuel Manuel todas las canciones son arriba y arriba arriba le digo ¿en qué momento descansas? en casi tres horas de concierto cantas arriba y arriba canta hermoso pero es muy agotador es muy muy cansado y él no es de los cantantes que le dice a la gente cántala tú no, él se las canta completitas entonces tiene mucho aguante imagínate esa calidad de conciertos y el montón de conciertos que tiene y no, y cerrar con el triste con semejante canción que debería ir en la mitad o no sé pero me parece tremendo es que mira si la canta a la mitad la va a tener que cantar de nuevo al final porque se la van a volver a pedir seguramente mejor de cierre pero sí si los conciertos de Manuel son pero muy muy fuertes para cualquier cantante son súper fuertes no tienen mucho tiempo de descanso no hemos visto ahora me va a tocar a mí aquí en Miami el 13 ay sí yo quería ir pero no voy a poder ya para la próxima será primero Dios sí sí Dios quiere ya para la próxima no me lo pierdo ya organizo mi agenda y organizo todos mis compromisos para poder seguir yendo con ellos y nosotras pues felices de verte pero también si tú en algún momento llegas a tener tu concierto como solista aquí cuenta con nosotras para que te ayudemos a a difundir para que la gente se entere que estás ya haciendo tus pininos como solista ay muchísimas gracias lo voy a tomar muy en cuenta les voy a tomar la palabra claro que sí claro que sí ay míralas ensayadito y todo sí las dos así afinadito bien fraseado claro que sí ni la garganta que la tengo un poquito mal porque es que esas canciones que he cantado ajá pero te salió bien afinado ah bueno sí sí funcionaron los 20 ensayos ¿verdad? no de verdad que que ha sido un placer esta plática muy amena sabes que cuando conoce uno una persona y empieza a charlar hay veces hay tensión pero no desde que comenzamos fuera de de aquí del stage hasta ahorita ha sido agradable muy ameno tienes una conversación bien bien ágil yo creo que vas a enamorar a toda la gente así que ay Dios te haga profeta muchacha sí un abrazo María Ángel no sea la última vez que volvamos a encontrarnos porque la primera la primera es esta de muchas la primera es la más difícil sí no yo a la orden y este es lo que lo que hablábamos hace rato estas cosas fluyen nada más es de platicar como si estuviéramos tomándonos un cafecito y todo fluye porque porque es más bonito así las entrevistas son más bonitas así cuando todo es natural y espontáneo porque créanme yo la única cosa que puedo memorizar en mi vida son las canciones si a mí me dicen tienes que decir esto y esto y esto se me olvida mejor así nunca mientes todo es verdadero auténtico original qué bien María sí así así tiene que ser la vida en general así tiene que ser la vida uno tiene que dejar que todo fluya de forma natural todo es más bonito así y muchísimas gracias de verdad gracias por la entrevista gracias por haberle prestado atención a la presentación que hice con Manuel y muchas gracias por todo lo que me dijeron de verdad lo agradezco montones porque la idea es esa la idea de grabar yo dejé ahí grabando eso no sabía cómo iba a salir pero lo dejé grabando porque me gusta compartir los momentos especiales en mi carrera tengo que compartirlo sí o sí y gracias porque sí fue un gran regalo para el público muchas gracias y ahí estamos de repente publicando más cosillas todo el tiempo estoy publicando mi diario vivir me dice mi hijo ma dejé publicar toda su vida y yo ay pues que yo soy así yo no ando escondiendo nada es una época moderna todo lo que se publica es que les cuento un secretito en mi casa la persona madura el adulto es mi hijo yo no ya por eso te ves tan joven porque tienes alma de niña por eso te ves tan joven porque tienes alma de niña sí y yo nunca voy a pasar de los 28 está muy bien ya llevo ya llevo un montón de años que no paso de ahí no sé sigo en los 28 sí ahí sigo yo creo que voy a andar así ancianita con bordón y todavía ando en los 28 como que me estanqué me quedé ahí con un clip pegada eso está bien sentirse siempre joven te mantiene con vida así es así no hay otra forma realmente de vivir no hay otra que sintiéndose joven porque así uno es feliz y la verdad es que a eso venimos a ser felices no venimos a otra cosa así es con lo que no sé si bueno pues muchísimas gracias María Ángel un placer sí y bueno sería hasta una próxima oportunidad ¿no Reina? sí muchas gracias María Ángel de verdad de corazón gracias Reina y gracias Chiqui aquí estamos a la orden cuando gusten ya saben que miércoles estoy a su disposición ah bueno muchas gracias muchas gracias abrazo chicas gracias abrazos también para ti bendiciones bueno hasta luego bye bye pueden abrir el audio porfa más que amores ya navegar donde la aventura nos quiera llevar que vas mostrar gracias gracias la vida el poder nos quiera